Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Luzano, conducido por Johanna Zarate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permiten charlar entre amigos sobre, para y por los Encuentros de Diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zarate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Luzano en Colombia. Siguiendo con nuestra octava temporada, hoy nos acompaña Santiago Manso Molano. Santiago es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Luzano del Programa de Realización de Audiovisuales y Multimedia. También posee experiencia en el medio audiovisual en el que se ha desempeñado como editor y ha trabajado en diversos canales y productoras como City TV, Señal Colombia, Canal 13, NTN24, Claro TV y el Canal Institucional, en el que trabajó como editor conceptual de una serie documental sobre la restitución de tierras. Además ha sido productor de cursos virtuales de la Universidad de los Andes, generando cursos para la plataforma de educación virtual Cursea. Ha trabajado con la World Wife Foundation WWF y ha sido ganador de una convocatoria con el Fondo Emprender del SENA, con la que obtuvo el capital semilla para su proyecto étnica, del cual vamos a hablar el día de hoy. Lanzado en el 2023, su primer curso virtual titulado Observación de Aves del Pueblo Muinane. Bienvenido Santiago. Bueno, gracias Giovanna, muy amable por el tiempo y bueno, pues por esta charla tan chévere que vamos a tener. Bueno, siempre es chévere hablar con egresados, sobre todo que están haciendo proyectos tan lindos, ya les iremos contando. Pero también el día de hoy me acompaña mi querido compañero de co-host, el equipo del observatorio y de este proyecto Encuentros de Diseño, el profesor Rodolfo de la Hoz, maestro en música, con énfasis en ingeniería de sonido, composición y producción, especialista en gerencia de empresas, servicios y productos de la música y especialista en administración financiera, magíster en gestión de proyectos. Bienvenido Rodolfo otra vez, qué bueno tenerte acá. Mi querida Giovanna, buenos días. Mi querido Santiago, buenos días. Gracias, qué bueno tenerte por aquí, exponiéndonos un proyecto tan bonito. No, gracias a ustedes, de verdad. Bueno, estos episodios hemos trabajado mucho con temas de producción audiovisual, videojuegos, interactivo, también pensando en que el podcast no solo sea una herramienta para apropiación social y divulgación del conocimiento, sino que sea una herramienta de habla, ¿no? Entonces esperamos que no solo aquí los profes que producimos este proyecto, sino algunos profesores que de pronto hagan parte de nuestra audiencia nos empiecen a sintonizar y empiecen a escuchar con sus estudiantes este tipo de productos, como este podcast, de manera que podamos contribuir al desarrollo del conocimiento, del diseño y la producción y creación en Colombia. Bueno, entonces ya entrados en materia, yo quiero poner un poquito en contexto a la audiencia Santiago, ayúdame con eso, para hablar del tema que del día de hoy, que es básicamente el rol de la realización audiovisual en esa construcción de narrativas significativas, ¿no? Eso que realmente se quiere contar porque tiene un significado profundo. Cuando tú te gradúas como realizador de audiovisuales, empiezas a trabajar como editor en varios canales, ¿qué recuerdas de esos trabajos y qué crees que todo ese proceso le aportó al desarrollo de tu proyecto actual, étnica, del cual vamos a hablar en este episodio? Bueno, pues primero, cuando empecé a trabajar en el medio, ya que pues la escuela también afortunadamente fue un canal medianamente grande que fue City TV, lo primero que aprendí, lo primero que vi que teníamos que ser muy buenos en eso, era el trabajo en equipo, ¿no? O sea, trabajar en equipo, saber que todos los productos que se ven en un canal, o pues incluso en la universidad uno lo enseña, pero pues está uno en otro tema, con la mente dispersa, pero pues en los trabajos ya es dando resultados. Entonces, lo del trabajo en equipo, lo de ver el impacto, ya que tiene el hecho de crear un producto audiovisual. Yo empecé siendo editor de noticias, entonces tenía que montar las imágenes y las narraciones que hacían los periodistas para sacar notas. Y ahí empecé a ver el impacto que si tú le metes, le quitas una palabrita, le pones una imagen cuando están hablando de algo, pues tiene un mensaje diferente, ¿no? Todo eso es el montaje. Entonces ahí empecé a ver ese impacto fuerte que tenía desde algo tan rápido y tan eficaz como las noticias. De un día al otro día ya están olvidando la noticia, pero hay unas imágenes que quedan para siempre. Entonces, ese impacto de la imagen, el uso para la noticia, pues fue lo que a mí me empezó como a dar más ganas de ver qué otras salidas hay, ¿no? Ahí después de estar en City, pues pasé a RTBC, ya empecé a hacer una serie documental, ¿no? Entonces ahí una serie documental ya era más tiempo para poder sacar notas, ya podíamos empezar a jugar con la música, ya... Entonces empecé como a explorar casi que propio, solo, estos diferentes productos audiovisuales hasta que llego a la Universidad de los Andes, que empecé a hacer productos educativos. Entonces ya empecé a sentarme en la mesa con profesores físicos, fue el curso que más hice, un curso de física, la historia de la física con un profesor de física nuclear de los Andes, o sea, una eminencia y ver cómo él desde su academia intentaba poner en imágenes un curso de 80 videos de la historia sobre la física y pues yo era encantado porque tenía que aprender a ver cómo le ayudaba a que el curso de verdad fuera efectivo. Obviamente con unas limitaciones, ¿no? Entonces pues las limitaciones era que ellos a veces yo les decía salgamos a grabar afuera, al campo, no, no, tiene que ser en estudio, entonces bueno, listo, en estudio. Entonces venga, tratemos de hacer algo con experimentos, no, 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 porque eso tiene que ser ya, entonces... Bueno, entonces ahí también empezó mi... como ya... como esa semillita de decir, bueno, la educación en video es potentísima, pero si no empezamos a ser más creativos, de nada sirve poner al mismo profesor que está en un salón, en un video, porque pues si hay chicos que se duermen en un salón, si a uno le ponen el mismo profe en una pantalla, se duerme más rico todavía. Entonces, desde ese año 2014, 2015, que empecé a trabajar en los Andes, yo ya empecé a de verdad apasionarme por la educación virtual. Yo les dije ya, aquí hay algo y aquí el audiovisual está creciendo mucho. Algo que de pronto acá, sí, por culturalmente en Colombia no... nunca, nunca aprendimos a educarnos de verdad con los productos audiovisuales, ¿no? Lo único era... descubrir en la escuela que eso ya es algo muy viejo y mucha gente lo conocía y eso era lo único que yo decía, uy, esto de verdad es muy bonito, a mí siempre me gustó. Para tu generación, ¿no? Para mi generación fue Plaza César, la rana René subía, la rana René bajaba. Los colores, sí. Entonces ya con la universidad yo dije, quiero, quiero hacer esto y por coincidencia de la vida, pues para ese año, al final de año, he decidido hacer mi primer viaje turístico a Leticia, a Leticia, a visitar a una amiga de infancia. Es ahí donde comienza ese salto a la Amazonía. Exacto, es ahí. Es por... ese es la... como el... El detonante. El detonante. Ese, yo llego allá a visitar a mi amiga Sofía Cordero que admiro mucho porque ella sí también lleva muchos años allá, es bióloga, maestra también y ella tiene un proyecto allá, una reserva natural, reserva natural Acapú, que un proyecto que yo también vine a hacer desde ese año, 2014, 2015, empezaron ellos a crear una reserva con ayuda de su familia. Yo empecé a registrar este sueño y al día de hoy ya hay una reserva constituida y gracias a ella fue que, turismo, vamos aquí, vamos allí y me dijo, te voy a presentar una familia que yo conocí, con los que trabajo, ellos son familia tradicional, tienen suma loca y ven y conócelos y ya con esta familia también, pues, fue que yo me di cuenta, primero la problemática que ellos tenían, ellos son una familia de etnia bora y muinane. Sí, el abuelo es bora, el abuelo es muinane, la abuela es bora y, pues, ellas son dos etnias que culturalmente están en peligro inminente de extinción en cuanto a lengua y en Leticia, pues, esta familia, la familia negedeca, jifichiu, ellos son, podría decirse que unos académicos indígenas se han presentado desde hace unos ocho años, diez, ocho años por ahí, empezaron a presentarse a estímulos del Ministerio de Cultura, con ayuda de la Universidad Nacional empezaron a esforzarse por hacer algo para no dejar que la extinción de su cultura y de su lengua se pierda, como pasa con todo, tampoco se puede parar el tiempo para que estas cosas no ocurran, pero ellos, el abuelo Aniceto Negedeca fue el primero y para mí fue la inspiración que yo dije, listo, quiero hacer educación virtual, ya venía yo con esta cosa, quiero hacer educación virtual, plataformas de educación virtual ya hay y había, trabajé justamente con Cursera, que es la más grande del mundo, tiene más de cinco mil cursos, o sea, eso es una cosa tremenda, audiovisuales de universidades, bueno, y ya cuando conecté con esta familia tradicional que estaba haciendo libros y libros y libros, ya tienen casi siete publicaciones, muy buenos libros, pero libros que lastimosamente, pues en esta generación digital se quedan allí, se quedan en la biblioteca, se quedan en, entonces, pues ahí fue que yo dije, bueno, yo quiero empezar a trabajar con ellos, hacer lo que a mí me apasiona hacer, audiovisual, y les voy a tratar de rescatar lo que ellos quieran rescatar, o sea, ya sean idiomas, y allí ya se empezó pues a, como a tejer, a crear algo, aunque pues en ese momento, claro, era algo muy vago a lo que es ahora, ¿no? Ahí decides entonces ir a vivir en Leticia, en Guaynía, ¿cómo es esa experiencia? Si no quieres, comparémosla con… Exacto, pues ahí ya, ese primer año me fui 15 días de vacaciones, ya en el 2016 dije, uy, me voy a ir un mesecito, ya en el 2017 dije, me voy a ir dos meses y medio, y ya en el 2019 fue que dije, nos vamos, me pasaron cosas, ahí seguí trabajando en diferentes cosas, acá con la gobernación de Cundinamarca, bueno, y en 2019 fue, que yo dije, nos vamos del todo, quiero hacer, quiero vivir allá, sobre todo para poder que eso, conocer a la comunidad y que la comunidad me conozca, porque como siempre ha pasado y lastimosamente la fama del gremio no ha sido muy buena del gremio audiovisual en las comunidades, porque no se ha dado la retribución correspondiente con ellos, muchas producciones han ido, graban, hacen unas cosas tremendas, sacan famosas, y eso es algo tan pasajero que hace un gran daño, entonces yo he tenido que llegar a muchas comunidades allá donde de recibida como me ven con la cámara, me dicen, no, no, pero pues, pues yo decidí tomarme el tiempo y decir, me estoy acá un año hasta que me conocen, que yo no me voy a venir a grabar y chao, sino que me voy a quedar acá y volví mi casa de Amazonas, entonces decidí instalarme allá con mi pareja, y bueno, y allí ocurrió pues pandemia que a todos nos ocurrió y nos hizo cambiar las cosas, pero pues a nosotros fue para bien, porque ahí empezamos a buscar apoyo, teníamos el proyecto escrito, algo muy sencillo sobre creación de contenidos de conocimiento tradicional, y eso yo inicialmente, el emprendimiento inicialmente era más bien hacer escuelas audiovisuales, yo me fui con la idea de enseñarles a todos a manejar herramientas audiovisuales recursivas, con celulares, que pues en estos momentos sabemos que con un celular y un aparato que no es profesional podemos sacar productos, y con estas escuelas sacar los cursos, allí me acerco yo al SENA, a finales de 2019, al Fondo Emprender, que pues es como una parte de la institución que apoya emprendimientos, da capital semilla, da asesorías, todo este tema, y ellos fueron los primeros que me dijeron, bueno, que es algo que yo invito a muchos emprendedores a hacer, que es acercarse a estas instalaciones del SENA, porque ellos te ayudan a estructurar el negocio, por lo menos iniciando con su proceso, entonces lo primero que me dijeron fue, bueno, ¿cómo vas a ganar dinero? También muy bonito, es escuchar re lindo tu idea, vas a salvar, pero tienes que hacer también que eso sea sostenible, entonces ahí empezamos a replantear el negocio, a mirar cómo podíamos de verdad hacer pues que nosotros ganáramos, que la comunidad ganara, y finalmente pues que los contenidos fueran con, sí, con un sentido, y allí pues fue como que, ese fue mi primer acercamiento con ellos. Santiago, déjame te devuelvo un poquito, tú piensas en una plataforma, inicialmente no es étnica, estás pensando cómo organizar lo que nos explicabas ahorita, cómo enseñar ciertas herramientas, ¿por qué tu idea nace de generar una plataforma y enseñar sobre el uso de herramientas tecnológicas para desarrollar piezas audiovisuales? ¿Qué sentías tú que eso aportaba a la comunidad? Bueno, lo primero fue las escuelas, yo decía las escuelas, ¿por qué? Porque con los primeros acercamientos que yo tenía con ellos, yo tenía mi buena cámara, un buen lente, los primeros acercamientos eran que irme con ellos a pasar el día, a conocerlos, quedarme tres, cuatro días en la maloca con ellos, a ver cómo les voy a con mi cámara y con mi equipo, y pues cuando salíamos a dar vueltas, ellos, Santiago traiga su cámara, mire ya el ave que estalla para, y pues uno que viene con un ojo de ciudad, uno no ve nada, uno le dice, en vez de ese pájaro pues está ahí a dos metros, y uno no ve nada. Entonces yo que hacía, le empecé a decir a Gori y a mis compañeros, coja usted la cámara y tome la foto, que usted sí la ve, no, pero si yo no puedo, listo, le enseño. Y resulta que claro, un personaje de estos, con esa visión, con un equipo, uno va, saca cosas mucho mejores que las que podría sacar alguien de ciudad, con el mejor equipo, pues, y se vaya y se, pues, se logra, pero se va a demorar mucho más. Allí fue cuando yo dije, no, pues, lo que tengo que hacer es, de verdad, darle las herramientas, ya las hay, uno va a Leticia, se mete una hora, dos horas, tres horas, a cualquier maloca, y en cualquiera hay, celulares, hay el parlantico, está, entonces ya las herramientas están, ya no era, pues, como hace muchos años que decía uno, ¿de dónde lo sacamos? Entonces, esa fue como la primera cuestión que hay ya, dije, bueno, primero enseñar, y el escenario fue el que me dijo, bueno, pero, crea la plataforma, o sea, crea más bien ese, ese, como ese producto que va a generar el recurso, y pues nosotros dijimos, claro, por medio de una plataforma, igual a las que hay ahora, y, y pues, claro, cada conocedor puede empezar a sacar su curso, y pues esto ya es, ahí ya se empezó, así como a, a generar la plataforma de educación virtual tradicional. En ese proceso, Iván, en ese proceso de maduración de, de tu idea para ganarte el Fundo Emprender, evolucionan ciertas características principales de tu plataforma, ¿cuáles son esas características? Pues, tanto de la plataforma, como mías de emprendedor, diría, o sea, ellos, lo primero que hacen es, eh, hacerle un contexto de, bueno, cómo, cómo se puede impactar con un proyecto, con Fundo Emprender, pues, lo primero que, o como que, como a lo que ellos, o bueno, su manera de proceder es la creación de la empresa, o sea, con el hecho de ver como una empresa, ya el proyecto, pues, ya uno le cambia también la idea, porque, pues, si uno es creativo y ese es el campo de uno, pero el hecho de que uno le diga, listo, pásalo a números, ponle una misión, una visión, unos objetivos específicos, eh, en la DIAN, ve a la DIAN y mira esa idea, ese proyecto, a qué sí pertenece, no sé qué, eso es algo que a mí me ayudó mucho, yo dije, uy, bueno, si esto, sí, ya tengo la idea y a lo que quiero llegar, pero ahora, ahora, qué toca hacer y cuál es uno de los, uno de los caminos, porque, pues, también pueden ser varios, eh, pues, fue eso, formalizándolo como empresa, viéndolo como una empresa, eh, viendo cuánto me cuesta los transportes, el contacto y pasándolo a, transformándolo y viendo cómo se va a recuperar ese, ese dinero, yo creo que esa es una de las cosas, pues, que a mí más me sirvió para poder amadurar esa, esa idea y pasarla de, sí, de una idea proyecto, ya algo que, pues, que en estos momentos nos están enseñando otras cosas también, ¿no? Porque, pues, ya en estos momentos, sí, estamos en esto, en la parte comercial, mirando a ver, ya tenemos la plataforma, ya tenemos el primer curso, pero, pues, necesitamos ahora seguir con todas las etapas del proyecto y, y bueno, pues, en estas estamos. En esa idea de misión y visión, además de la parte de rescatar todo ese sentido cultural que tenemos en, en la Amazonía, en estas comunidades específicas, eh, y el desarrollar productos que, además, le sirvan a ellos, que otras características podrías concebir en, en étnica. ¿Cómo más ya esas ideas, eh, profundas, digamos, que tienes en el, en la empresa? Uf, pues, yo es que yo creo que lo más profundo que fue lo que también casi que me hizo iniciar todo es poder ser un archivo, o sea, poder ser un archivo de memoria de estos, de estos saberes, lenguas que se están perdiendo y que, pues, nosotros en Colombia tenemos ya. O sea, no hay que hacer nada para decir, oiga, eh, necesitamos un indígena, estamos en el país de, de las etnias, en el continente también de, de las etnias, entonces, ¿qué más? Eh, entonces, el hecho de poder empezar a reforzar y a hacer una resistencia a las pérdidas de los idiomas, es, es, creo que es una de las cosas, hacer un archivo donde la gente de, de aquí a cien años puede entrar y ver que existieron algunos idiomas, que, que hay palabras, que hay interpretaciones, que hay narraciones y que hay idiomas que estos, o sea, hay idiomas amazónicos que tienen más de diez mil años, o sea, no, no son, eh, ahí hay información. Entonces, el hecho de poder archivar desde ya, con las herramientas que tenemos justamente, eh, pues, para mí es una de las cosas más profundas de, de poder, ¿no?, llegar a hacer, ¿no?, archivar y tener ahí información. Con cualquier comunidad, eh, escuchar primero, o sea, ir primero con los ojos abiertos, oídos abiertos y estar mente abierta porque, pues, efectivamente somos personas que hemos crecido con, con unos pensamientos bien diferentes allá en la Amazonía y acá en la ciudad, ¿no? Y, pues, yo por lo menos soy de ciudad a ciudad, entonces, a ver, llegar allá, eh, el, el tema de poder compartir la parte social, escuchar, yo creo que eso fue incluso más importante también que, que tener la cámara y, y el micrófono para ver que, que había que grabar, ¿no?, eh, y, y, pues, darme cuenta que en realidad hay mucho por hacer, o sea, uno podría de verdad desde el campo que se pueda hacer, eh, una de las cosas cuando decidí estudiar realización audiovisual que me preguntaban, pues, muchas personas eran, ¿y qué, y qué va a hacer con eso? Sí, ay, sí, hay televisión, hay cine, todo el mundo quiere hacer cine y, ¿cómo va a ganar plata? ¿Cómo va a aportar a la sociedad haciendo esos videítos? Me dicen a uno, ¿no? Entonces, pues, fue para mí también un reto decir, ah, pues, vamos a impactar, vamos a tratar de hacer algo diferente y, pues, eh, también creo que fue eso, una fortuna poder encontrar mi pasión en los territorios generando contenidos, pues, que sí puede que muchas personas también dicen, ¿quién quiere aprender un idioma tradicional? ¿Quién? No, los hay en estos momentos, hay muchas personas que están empezando a ver la importancia de estos conocimientos y hay campo para todos eso, desde la biología, desde la antropología, desde la ingeniería, desde las lenguas, las artes, para poder impactar en las comunidades que hay alrededor, que hay en el país y en el continente, es evidente, solo que falta de pronto esa, pues, esa iniciativa por los mismos chicos o jóvenes y adultos también que, pues, puedan ir, vayan no solo de turismo a estos lugares y se van a dar cuenta que, o sea, que se puede impactar mucho con los conocimientos que la gente adquiere en las ciudades. ¿Sabes? Una cosa que me pareció interesante y hablando ya en específico del producto como tal, de tu primer curso que ya está disponible, publicado en Énica, sobre avistamiento de aves, ¿no? Ahí tú combinas no solamente la parte de tener un archivo, como tú decías, un rescate cultural y lingüístico, entre otras cosas, sino también toda esa parte del pensamiento de esta comunidad que lo refleja de forma, bueno, de hecho, ver los productos tuyos me pareció impresionante desde que me los presentaste, ese manejo de los planos, esos planos generales hechos con dron, ese manejo del color, los paisajes sonoros, esos planos de talle de las aves, en fin, y eso combinado con animaciones, combinado con esta persona que te va narrando en su idioma lo que está ocurriendo, bueno, en fin, es un producto supremamente rico en una serie de características importantes, desde el tema audiovisual, ¿no? entre otras cosas, hablanos un poquito de ese producto y de qué otros productos esperas lanzar, porque de hecho, estaba uno mirando, pueden ingresar a la página y revisar que de hecho el costo de los cursos es algo muy exequible, ¿no? entonces, háblanos un poquito de esos productos, de ese que ya hiciste, que ya me presentaste y de los que vienen a futuro listo, pues, el primer curso que tuvimos la posibilidad de sacar es curso de observación de aves, contado desde el pueblo muinane lo hace Gorine Gedeca, él es el maestro de este curso, el conocedor él trabaja con turismo y pues ha trabajado mucho también, como les cuento con el Ministerio Cultural, es el hijo de Aniceto Negedeca, uno de los abuelos últimos que hablaba muinane en la parte de Leticia, quedan ya muy pocos y Gori, pues, es observador de aves desde nacimiento y resulta que la etnia muinane tiene una relación con las aves muy estrecha desde tiempos milenarios, ellos tienen unas narraciones tradicionales que cuentan cómo el mundo nace a partir de la sombra que generaban las aves cuando se creó todo, cuando se creó la humanidad entonces, son cuentos que si tú vas a territorio, pues, pueden tardar tres días contándote esta narración, ¿no? porque es mucha información nosotros el trabajo que hicimos con el conocedor y con Gori, que fue algo también muy bonito fue ver cómo él podía hacer esto ya es atractivo de por sí, pero cómo podía hacerlo un poco más eficaz un poco más corto para que la gente en el medio audiovisual, pues, se sintiera atrapada de una entonces, con el conocedor fue un trabajo muy, muy chévere porque pues, él organizó todo su discurso que tiene como guía turístico en módulos, se organizó él para hacer una introducción personal algo que, pues, él como indígena el turismo, pues, allá es un poco no está tan regulado pues, hasta ahora se están empezando a hacer que las charlas así, que con guión y todo eso, pero pues, con esto salió algo orgánico y él empezó a hacer todo su discurso él siempre ha recibido muchísimos ornitólogos y observadores de aves desde muchos lugares del mundo y él, a diferencia de otros observadores de aves de Leticia, que hay muchos muy buenos también la parte tradicional nunca la deja de lado él puede llegar ornitólogos alemanes no sé qué, que quieren ver tal ave pero él siempre les motiva y les explica la parte tradicional él les habla palabras en idioma él les cuenta narraciones tradicionales de cierta ave, de cierto color porque, pues, todo en la selva tiene una narración entonces, con Gori como fue de los primeros que conocí cuando llegué a Leticia con él empezamos a hacer este curso nos demoramos mucho más de lo que debería demorarse la planeación del curso pero, pues, porque era el primero entonces, fueron casi seis meses trabajando con él mirando cuándo podíamos grabar nosotros también, pues, adaptándonos a las condiciones de Leticia y de la Amazonía que, pues, son agrestes hay días donde te amaneces y puedes pasar tres días lloviendo y no se mueve nada y uno para grabar entonces, espere pasan muchas cosas y durante todo ese tiempo, pues empezamos a averiguar a los otros conocedores a investigar a meternos con otras comunidades entonces, el siguiente curso que estamos ahoritica produciendo que está en un 70% más o menos es gastronomía tradicional del pueblo Murui entonces, es otra etnia ellos son mucho más grandes es una nación en este momento porque ellos no tienen tanta pérdida del idioma encuentras personas que hablan el idioma pero, pues, eso no hay en este momento un curso de gastronomía Murui que nos cuente por qué ellos hacen el pirarucuasi qué quiere decir la yuca dónde nace la yuca el ají el chontaduro todos estos frutos que también tienen unas historias y unas narraciones que tú no te imaginas y que son reales o sea ellos no te están inventando historias ellos te están contando la historia que a ellos les contó su abuelo y su abuelo y así por miles de años y nosotros no somos nadie para decir que es que ese es un cuentico ahí que se están inventando ellos entonces eso es lo mágico que ellos tienen que es real esto es todo lo que te cuenta entonces la gastronomía Murui también la tenemos ahí estamos en esa búsqueda también de apoyos y recursos para poder terminar este curso que estamos a punto de terminar con la abuela Sonia Flores Murayari ella es Murui de Sonhuitotos estamos también ya avanzados con un curso de plantas medicinales del pueblo Cocama entonces los Cocama también son una etnia que están regadas hasta abajo hasta el Brasil son gigantes una etnia gigante y pues los Cocama son los que manejan desde hace muchos siglos la planta de la ayahuasca la coca el tabaco que son plantas sagradas y milenarias quizá también para en estos momentos enseñarnos a todos la realidad de las plantas que causan mucha mucho debate actualmente como es la coca inicialmente entonces con ellos aprendemos de verdad qué es esta planta por qué es tan poderosa y bueno pues estamos armando el curso con Carlos Realpe que es un indígena él vive ya en el Perú y con él no estamos tan avanzados pero ya tenemos pues un primer guión tenemos una jardinería que esto también es algo ya un poco que se puede casi todos los cursos los pensamos también para aplicar en ciudad la idea del curso de gastronomía Murui es que pues se enseñe sobre gastronomía y se enseñen platos que uno pueda realizar en su casa quizás si no tiene la farinha o la harina de yuca especial ellos dan tips para decir bueno si no tiene esto puede hacerlo así en su casa y uno se puede hacer su plato amazónico de ciudad algo así plantas medicinales pues lo ideal es eso enseñarles a las personas plantas medicinales que tienen y bueno ojalá en una etapa siguiente poder nosotros hacer que pues que estos conocedores puedan enviar sus productos y puedan también aparte de vender su curso pues vender insumos para sus cursos eso ya es pues es otra etapa que se tiene pensado y bueno contactos primeros para siguientes cursos hemos hecho muchos partería también es algo que queremos hacer y nos apasiona solo hemos hecho el primer contacto con una abuela ticuna pero no hemos llegado a hacer la primera entrevista no nos ha dado el tiempo pues porque somos un equipo muy pequeño en realidad estoy yo solo con mi pareja tenemos un contador y una graficadora que no hacen parte directamente del equipo estuvieron con fondo emprender con nosotros pero pues no tenemos ahorita el recurso para que para incluirlos totalmente entonces eso nos ha hecho falta pero ya tenemos contacto para curso de partería para curso de bioconstrucción y construcción de espacios que nos enseñen cómo se construye una chagra una maloca artesanía o sea tenemos primeros contactos con mujeres artesanas que usan el chiquichiqui todas las fibras el se me olvida bueno las fibras que sacan de las raíces de los árboles para generar cualquier tipo de artesanía mochilas manillas coronas vestidos completos y bueno aquí nos podemos quedar pero los primeros contactos que tenemos y los próximos cursos serán esos gastronomía plantas medicinales y esperamos que partería serían para finalizar este año ojalá tener esos cursos a mí a mí me parece algo muy lindo vamos a dejar al final del episodio el link para que nuestra audiencia pueda entrar a la plataforma de étnica y la pueda ver pero nosotros que tenemos acá el placer es de poder ver el curso mientras estamos estamos charlando algo que me parece a mí muy interesante es que más allá de poder aprender hacer el plato o algunas cosas yo creo que hay que invitar a la gente a ver este tipo de cursos solo por conocimiento de quienes somos como nación yo siento que Colombia siempre ha estado muy alejada y lo digo como profesora precisamente de historia del arte y del diseño cuando uno llega al aula se da cuenta de lo lejanos que somos de nuestra propia historia entonces empezamos a hablar de diseño y de arte en Colombia y de artesanía en Colombia y somos lejanos somos y me incluyo muy ignorantes con respecto a lo que hay más allá de los desarrollos coloniales y entrar en una plataforma de esta a mí me parece apasionante no solo por aprender a hacer la artesanía o el plato sino por la posibilidad y la potencialidad que hay de recuperar una cantidad de conocimiento que nunca hemos tenido de conectarnos con quienes realmente somos como nación y de conectarnos con nuestros indígenas como lo han hecho ya muchos países latinoamericanos y que nosotros ahí estamos muy muy diría yo en pañales si me permiten la expresión yo no soy observadora de aves te soy sincera pero me quiero tomar el curso solo porque me parece hermosísimo escucharlo a él contarlo veo el tema de la maloca que la indumentaria que la práctica y yo digo que rico quiero aprender nunca había estado interesada en la observación de aves y veo el curso y seguramente si me lo dicta alguien más digo no que pereza no me interesa pero cuando veo esto que él ofrece y que ustedes estructuraron desde este conocedor de prácticas de la selva pues uno dice lo quiero tomar entonces fíjate que encuentra uno en esa narrativa y en esa potencialidad de lo audiovisual y de la producción y de crear todo esto a través de lo educativo algo que va más allá de aprender un quehacer es encontrar algo que está mucho más en el fondo y yo invito a la audiencia definitivamente a revisar este proyecto y a hacerle seguimiento porque creo que tiene unas implicaciones que van mucho más allá de lo que veo en otras plataformas que nos enseñan a hacer cosas y mira que algo perdón algo muy muy especial que aprendí que pude evidenciar cuando hacía estos cursos y andando por la Amazonía también es que pues la Amazonía es gigante y en Colombia tenemos pues diferentes regiones dentro de esa misma Amazonía pues incluso departamentales la Amazonía en el Guainía que es completamente distinta es un llano a la Amazonía del Caquitaque Piedemonte a la Amazonía abajo ya en Leticia que pues es selva primaria y bueno entonces cuando por ejemplo empecé a investigar de las artesanías en Leticia ellos usan ciertas fibras las sacan de cierto modo y hacen ciertas cosas el uso de la madera también hacen ciertas artesanías cuando tuve la oportunidad también de vivir ya en el Guainía que estuve un año allá también la vida pues me llevó allá empiezo a ver cómo es otra Amazonía o sea ellos empiezan a llamar las mismas cosas de diferente manera y así lo llevan haciendo hace mucho como el azahí que pues el azahí es la fruta amazónica pero en Iniria tú preguntas azahí ahí en todos lados lo ven pero allá nadie sabe qué azahí es manaca allá la manaca y ah bueno ¿por qué? porque pues por lenguaje por historia se llamó así abajo pues en Leticia está la influencia del Brasil y todo pero pues uno llega y le toca adaptarse a una nueva Amazonía la comida también pues empieza a tener sus variaciones las mismas fibras que usan aquí abajo allá arriba que pues llevan milenios usandas pero las usan para otras cosas completamente distintas entonces lo replicable de esto que a mí también pues me emociona mucho es que uno puede hacer un curso de observación de aves también casi que por cada etnia porque cada uno te va a llegar también con unas historias distintas en el Guainía pasó algo bien interesante desde muchos aspectos y es que pues el departamento del Guainía tiene una historia y una influencia religiosa muy fuerte que no pasó en Leticia en el Guainía allá hubo una como una etapa de ¿cómo se dice? donde llegaron misioneras misioneros protestantes en los años 40 y pues empezaron a enseñarles la religión a los indígenas curripacos puinaves cubeos que hay por toda esta región y decidieron pues eliminar totalmente sus conocimientos tradicionales entonces tú llegas al departamento del Guainía y las malocas están construidas en forma de iglesia tienen un altar y las malocas allá adentro que pues claro es rarísimo y los únicos libros que hay en sus comunidades son biblias pero entonces están traducidas en su idioma pasó algo muy raro y es que pues la misionera Sofía Müller que ya llegó en esa época a esta región decidió traducir la biblia a sus propios idiomas o sea hizo algo que no se hizo en Leticia que fue recuperar su idioma allá tú vas al Guainía y los niños hablan curripaco o sea es hermoso verlos hablar su idioma pero tú les preguntas sobre las aves como lo que nos contó Gori me cuéntanos la historia de las aves no no hay historia de aves la historia de las aves fue que pues Dios las creó en tal día entonces uno dice wow llego a un lugar donde hablan el idioma y todos pero no saben historias tradicionales y me voy a Leticia me cuentan narraciones pero no me pueden hablar su idioma porque eso sí está perdido ¿por qué? porque ellos ya tienen que trabajar con la ciudad ellos ya tienen que hacer otra cosa entonces son como esos equilibrios que yo digo o sea tenemos que aprovecharlas y tenemos que mostrarles a la gente que hay varias amazonías dentro de una sola y que pues eso yendo a visitarlas y yendo a conocerlas pues no se permite que la pérdida de estos conocimientos sea pues tan rápida como se está dando en estos momentos ¿no? ¿cómo podría alguien algún interesado vincularse a étnica que recordemos es www.etnica.edu punto com bueno pues pues el primer apoyo gigante pues es adquirir el curso comprar el curso el curso en este momento como estamos en etapa de lanzamiento la página tiene unos pequeños ajustes que todavía estamos haciendo el lanzamiento oficial fue en a finales de febrero vamos a realizar un relanzamiento en septiembre pero desde ya se puede adquirir el curso a mitad de precio está a 20 dólares en este momento que se está equivaliendo unos 90 mil pesos más o menos ese es el precio pero vale 40 dólares cuando entre hagamos el relanzamiento va a estar en 40 dólares de pronto pues también tendremos algún tiempo de descuentos para los primeros que empiecen a creer en nosotros ¿por qué? pues porque vendiendo este curso vamos a poder realizar el resto recuerden que también por cada compra de cada curso pues el conocedor recibe su porcentaje directo entonces esto es otra de las cosas que también más me motivan Gori ya no solo tiene que esperar cada vez que tenga un grupo de turistas para ganar dinero porque ya trabajó seis meses conmigo haciendo un curso y cada que yo vendo un curso me encanta decirle Gori vendimos otro curso ahí tiene su paga y ya el hombre de verdad ya pues lo que les digo hay días que no se puede hacer nada no hay turismo hay días que se va la luz no hay internet no hay entonces la otra salida que a mí me gusta proponerles a los conocedores es una publicación ya tienen su producto y ya de verdad por cada que vendamos ellos van a tener un inicio entonces el primer apoyo y primera vinculación pues es comprando el curso pero entonces también estamos en esa búsqueda de equipo nosotros también estamos ahorita pues creciendo tenemos varios productos en línea para poder producir y pues cualquier productor audiovisual directores equipo de producción sonido que quieran empezar también a vincularse que les gusta el tema porque también este es un tema que no a todas las personas les gusta no a todos les gusta irse a que los piquen los zancudos a que tenga calor y sudar y esperar a que le digan corte para poder limpiarse eso es duro pero hay unos que los disfrutamos otros que no pero pues ese equipo es el que estamos empezando a buscar ¿por qué? pues porque de verdad hay mucho por hacer hay muchas personas que están emocionadas en la comunidad por querer compartir esto y lo mismo por aprender entonces también personas que les gusta enseñar pues vamos a ver ahorita tenemos un viaje estimado para septiembre que va a ser el relanzamiento a seguir dando nuestros talleres audiovisuales pues porque la finalmente yo creo que el equipo de producción también debería ser local debería que ojalá vaya Leticia se quede pues nuestro semillero y también cada vez que podamos ir a visitar ya haya un equipo produciendo el siguiente curso y el siguiente curso y pues que cada vez también ellos ganen más porque pues nosotros el esfuerzo duro es ahorita ONG fundaciones también que quieran apoyarnos con equipos para poder dar estas capacitaciones pues todo esto es bienvenido y bueno también estamos dispuestos a que nos describan a que entren a la plataforma www.etnicaedu.com y nos pregunten también cómo de qué manera se puede contribuir estamos ya también haciendo contactos con comunidades cercanas a la ciudad entonces en Sesquilé estamos haciendo el primer acercamiento con una comunidad muisca para ir a ver qué empezamos también a hacer acá en la ciudad porque pues sí también por distancias y todo a veces las cosas se complican Leticia ya tenemos estos cursos adelantados pero ya estamos también empezando a hacer las cosas acá en Chía tenemos una comunidad también muisca y bueno también las personas que estén acá más cerca a la ciudad podemos se puede empezar a realizar algo fantástico Santiago yo creo que cualquiera que haya escuchado y esté escuchando este episodio le gustó el tema o quiere aprender o quiere estudiar o quiere curiosear o quiere vincularse o lo que sea pero pensando así como en nuestra audiencia más de estudiantes pensando en los que están ahorita de pronto terminando su carrera en nuestra facultad ¿qué consejo le darías a esos chicos esas chicas que están en proceso de formación y que tienen como sueño crear un negocio con características similares al tuyo? Yo creo que lo que a mí más me funcionó es pensar diferente hacerlo diferente estudiar primero la pasión que se tenga ver que si uno estudió diseño gráfico no solo se puede dedicar a una cosa sino tiene también un abanico de posibilidades y cada vez pueden haber más ramificaciones en los temas digitales bueno entonces primero encontrar de verdad esa pasión y ver cómo se hace diferente pues por la misma razón que todo el mundo quiere hacer algo único también entonces tomarse el tiempo de que vamos a montar una productora como varios amigos míos que me encanta que les esté yendo bien con sus productoras de institucionales y de publicidad y todo pero encontrar ese diferencial o sea si no nos tomamos el tiempo de pensar en qué puedo hacer yo pues como ser único todos somos seres únicos diferente y aprovechar eso seguir pensando o sea también y bueno y abalanzarse a hacerlo o sea yo si lo hago en retrospectiva digo bueno de pronto hubiera hecho un par de cositas diferentes antes de haberme ido del todo a decir ya voy a sacar una plataforma porque pasó de todo pero si no tomamos la decisión de empezar poco a poco pues va a ser cada vez más lejano cada vez nos vamos a alejar más de ese de ese proyecto algo de pronto bien curioso nosotros llegamos al SENA justo cuando yo llegué con la idea de cursos virtuales en finales de 2019 donde no sabíamos nada de COVID nadie sabía nada de cursos virtuales en la leticia todo el mundo me decía pero cursos virtuales y acá nadie estudia virtualidad pues aquí nadie hace eso el mismo SENA las primeras veces me decía virtualidad indígenas enseñando febrero de 2020 todo el mundo se encierra y en marzo ya los mismos del SENA me estaban diciendo oiga ya o sea me le adelanté un par de necesitos a todo el caos donde llegó la virtualidad obligada entonces también yo pensaba eso y decía mira a mí me sirvió por un lado y si no me hubiera atrevido a hacerlo en ese momento pues bueno quién sabe cuál sería la historia pero si no si no lo aprovechamos y sobre todo esto los chicos que están finalizando la universidad que tienen toda la energía que pueden aprovechar a sus maestros o sea yo también digo aprovechen a los profes pregúntenles hagan los parte de su equipo también yo gracias también a la vida mira después de 10 años vuelvo y los profes son los que me están ayudando y estamos haciendo equipo para esto entonces tengan esos lazos bien fuertes con sus maestros miren quién les puede ayudar y mastiquen mastiquen esas ideas mucho porque hay muchas cosas por hacer piensen en eso en el país también en el continente yo pensaba también eso poderlo replicar yo la amazonía fue donde me enamoré pero o sea necesito luego de que esto se empezara a irme para la África para México que nos llevan un mundo en recuperación de conocimiento tradicional para abajo para la Argentina para tantos lugares que se puede replicar entonces también esa idea esa idea que tengan como de verdad si uno sueña mucho hacerla enorme o sea no tener miedo en pensar que es una locura porque pues yo pensaba que es una locura hace 4 años que empecé ahí una hojita y un cero y pues mira ya ahora hay algo para mostrar y gusta entonces y a mí me gusta y me pone feliz entonces pues eso creo que es también bien importante si no que maravilloso encontrar uno algo que lo apasione y además le paguen por eso ese creo que es el ideal trabajar con gusto finalmente muchísimas gracias Santiago de verdad por tu participación el día de hoy esperamos poder seguir contando con tus experiencias no solo para las y los oyentes del podcast sino para los diseñadores y creativos que siguen el observatorio en diseño y creación muchas gracias a ustedes y pues que de verdad que fortuna poder compartir en este espacio esos sueños que uno tiene Rodolfo como siempre gracias por estar aquí a ti mi querida Johanna mi querido Iván Santiago nos veremos próximamente entonces muchas gracias por tu asistencia hoy y bueno siempre quedamos pendientes con etnicaedu.com y muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertos y expertas sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación esperamos que todas y todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa compártanlo con sus conocidos muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño Encuentros de Diseño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!